¡Ándale! Y es que comenzamos este lunes con noticias sobre los Bukis, y es que lamentablemente posponen su gira. Y fíjense que esto debido a que durante el concierto que tuvieron el fin de semana, Eusebio Cortés, bajista de la agrupación, sufrió una lesión en su pierna a causa de una caída sobre el escenario. Y él, bueno, se encontraba haciendo este típico brinquito, ¿no?, de emoción, cuando de repente perdió el control, resbaló, y es por eso que el día de ayer llegó a la Ciudad de México para una revisión y diagnóstico. Y ¡pum! Se facilita. Pero sé que en el piso del escenario, compadre, ese resbalo. Pobrecito, chivo, y anda cojito. Oye, estaban, en ese momento todo el mundo estaba bien preocupado porque automáticamente le sacaron una silla de ruedas en ese concierto, y el terminoso concierto en una silla de ruedas que hasta la bandera le pusieron y todo, estábamos bien preocupados. Y, oigan, pues esperemos que se recupere pronto y pues pueda retomar la gira lo antes posible. Ya lo sabe que aquí en Knews le vamos a traer todos esos detalles. Bueno, señores, y con esto... ¡Comenzamos, señores! ¡Súbanse! 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 ¡Suscríbete al canal!